Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto alemán Nico Hülkenberg, porque Nico Hülkenberg ya está apuntando al asiento de Alfa Romeo para la temporada 2021 y bueno, como sabemos, el competidor alemán confirma conversaciones con su director técnico, Friedrich Basiur y bueno, y con esto ya se está empezando a rumorear fuertemente de que Kimi Raikkonen podría dejar la Fórmula 1 a finales de la actual temporada y bueno, así que vamos a hablar un poco de aquello, bueno, después de que se quedara sin asiento para disputar la temporada, la actual temporada 2020 de Fórmula 1 bueno, y de su gran e inesperado regreso a las carreras en Silverstone con el equipo Racing Point ahora el automovilista alemán ha confirmado que mantiene conversaciones con la escudería, con el conjunto ítalo-suizo Alfa Romeo para volver a la parrilla de cara al año siguiente, bueno, no es un total secreto que las buenas actuaciones de este automovilista alemán durante los dos recientes Grandes Premios despertaron el interés de algunos equipos de la actual parrilla entre ellos se ha hablado mucho de la escuadra estadounidense Haas o de la escuadra ítalo-suiza Alfa Romeo aunque ha sido este último sobre el propio Nico Hülkemer ha reconocido conversaciones bueno, porque ya como dije, ya se está empezando a rumorear que Kimi Raikkonen podría dejar la Fórmula 1 a finales de este año bueno, a través de una entrevista para el podcast oficial de la Fórmula 1 el automovilista alemán fue preguntado sobre los últimos rumores que apuntan a las conversaciones con la escudería Alfa Romeo para regresar a la máxima competición para 2021 y esto fue lo que contestó sí, sí es la respuesta corta bueno, y esto es lo que el mismísimo competidor alemán dijo aún tenemos que llegar a un acuerdo hay varios términos que entran en juego pero sí, la verdad es que deseo volver a correr en la Fórmula 1 todavía me encanta estar aquí es mi pasión no estoy desesperado pero definitivamente me gustaría regresar he hablado con Frederic Basiur con bastante frecuencia durante los últimos meses bueno bueno, más allá del especial regreso de este automovilista alemán a la que fuese su casa durante su etapa bueno, en la escudería Sauber bueno, en la temporada 2013 cuando este equipo era llamado Sauber cuando este conjunto era llamado Sauber esta noticia significaría su reencuentro con Frederic Basiur que es el actual director de la escuadra italo-suiza Alfa Romeo y con el que compartió éxito en el pasado con series de automovilismo inferiores como la Fórmula 3 y la GP2 Series la cual hoy en día es la Fórmula 2 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chau